Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalan, chicos. Vamos a continuar con Headrix. Estamos llenos de cosas. Y vamos a volver un rato a nuestra casa. Este es un libro muy largo. Que no lo voy a leer porque es muy largo. Voy a borrar esto porque eso no sirve como referencia o como ayuda, por decirlo de alguna forma. Pero voy a volver a la casa. La verdad que me parece un poco extraño si no esté marcado. Esta es nuestra casa. No sé por qué no está marcado. Probablemente acá esté el TP. Sí, probablemente ese sea el TP. Uno camina. Por aquí, alguna de estas zonas acaba de ser el TP. 100%. No sé por qué se habrá borrado el mapa, la verdad. No tengo una respuesta para darles, la verdad. Entonces, quiero crear la mesa de crafteo. Así que voy a irme a excavar a la casa. Fíjense que hay otro TP. Entonces voy a agarrar y voy a marcar acá el TP también. Ya que obviamente es muy útil. En la noche ya sabemos que no abre. Y solo abre de día un Enderman. Enderman y un arquero. El Enderman creo que es lo más complicado que puede haber. Obviamente ocultándonos bajo este árbol. No nos va a hacer daño. Así que todo está bien. No sé qué va a dar. Probablemente. Probablemente las varitas que son lo menos importante. Envío bien neón. Creo que. Pero igual nos faltan muchas cosas por hacer. La verdad hay monstruos muy 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 fuertes. Por lo menos para el lado de la nieve. Igual nos gustaría investigar otros sitios. No me voy a quedar con solamente un sitio. No. No me quedaría solamente con un sitio. La verdad. Está saliendo el sol. Y me están pegando muchísimo. No estaba tan mal. La verdad. Fíjense que ahí está el TP. Lo marqué bien. Así que vamos a ir. A la casita. A la casona. Veamos. No sé si. Vamos a ver. Tengo muchísimas cosas. La verdad. No sé si. Entonces quiero. En este episodio. Más que todo. Lo que estoy. Tratando de buscar. Tratando de buscar. Probablemente. Probablemente. Las perlas. Las perlas de. De. Ender no las voy a meter ahí. Esto sí. Eso. Es diferente. Porque tiene una. Tengo bastantes diamantes. No sé si. El letter. Probablemente. Me lo deje para mí. Esto de acá. No sé si sirve. La verdad. Por lo menos. Entonces. Tengo bastante comida. Igual. O sea. Esto lo voy a dejar. Rostizando. Y yo creo que. Bueno. Podría llevar eso. Pero eso lo voy a cocinar. Y esto de acá. Lo voy a meter ahí. Entonces. Voy a sacar eso. Voy a. Poner eso. Ahí. Y voy a poner eso. Ahí también. Entonces. Tenemos una. Una. Una papa ahí. Pero no tengo. A ver. Tengo que sacar el. La hoz. No sé si tengo. La verdad. Sí. Tengo. Entonces. Esa hoz. La voy a sacar. Y voy a utilizar. Ese cofre que tengo ahí. Está lleno de semillas. Solamente de. Zanahoria. Y de. Y de. Creo que. Y de. Zanahorias. ¿Qué más? No me acuerdo. Y. Ah. Y. ¿Cómo se llama? Y santillas. Que fue las que encontré. Que ya no lo utilizo. Porque la verdad que. Tengo esto. Así que no. No sirve mucho. La verdad. Ya que con lo que tenemos es bastante suficiente. Yo creo no. Por lo menos. Mi opinión. Creo que sí. Es bastante. Entonces. Voy a romper eso. Lo malo de aquí. Es que va a tener que crecer de nuevo. Si se fijan. Destruí una. Y aún así. Creció de nuevo. O sea. Creció automáticamente de nuevo. Y yo no me acuerdo si el pan realmente se cocina o no. No me acuerdo. No soy hasta. Probablemente no se cocina. No se cocina. No soy hasta. Entonces. Esto. Esto sí se cocina. Tengo muchísima comida. No es algo que me preocupe por el momento. Lo que voy a hacer. En este momento. Hacerme una armadura. Y voy a bajar a. Siempre me quedo. Me quedo pegado ahí. Voy a bajar a ver. No. Esto no va así. Esto va ahí. Entonces. Igual me alcanza todavía. Voy a bajar a. Pues probablemente. Mejor haga una. Ah. Pero no tengo palos acá. Ah. Y miren. Tenía una armadura entera. Eso no va a haber ahí. Por ahora. No. Eso se lo va a sacar de ahí. Y voy a. Voy a hacer una pala de. De aquí. Los diamantes. Y eso guardado. Probablemente. Hago una pica diamante también. Porque si encuentro. Eter. Stone. No. Necesito la pica. Adiós. Entonces. Eso. Entonces. Tengo. Tengo todos. Completo. Oh. Me caí. Bueno. Tengo todo completo. Por el momento. Creo que solamente voy a bajar. O sea. Por acá. Eso se rompe con esto. Entonces voy a bajar. Voy a seguir bajando. Hasta encontrar lava. Porque. Es lo que necesito hacer. Ya para avanzar un poco. Porque tengo un montón de libros. Y puedo encantar. Podría hacerme incluso una armadura. Completa de. 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 De diamantes. Probablemente. Pero igual. Necesito. El yunque. Así que. Todo esto es tierra. Y no lo voy a. No lo voy a sacar. Todo esto. Esto lo voy a sacar. Porque. Está en el camino. Probablemente. Necesito hacer algo. Otra pica. Más. El oro. El oro no digamos que es muy importante. Porque no lo es. O sea. El oro es creo que. Una de las cosas que menos me importan. En mi opinión. Por lo menos no. No tiene mayor importancia. La verdad. El oro. Entonces voy a tapar esto. Como siempre lo he hecho. Y voy a seguir picando. Como lo está haciendo. Si es que encontráramos algo más. Obviamente lo voy a. Utilizar. Entonces acá hemos encontrado. Una. Una. Una catacumba. Entonces necesito. Si o si. Hacer una mesa de reparación. No me acuerdo. Si es que. Es poner otra espada nueva. De diamantes. Porque si fuera el caso. No me conviene. Y fíjense. Que raro eso. La verdad que. Estamos. Pareciera un poco bug. Hay un esqueleto ahí. Muy raro. Muy muy raro. La verdad que es. Muy raro. Y allá arriba hay diamante. Me acabo de dar cuenta. Entonces. La verdad que nos ha tocado. Bastante suerte. Entonces. Y el diamante. Está allá arriba. Probablemente. Podría traer el. Podría traer el hook. O simplemente. Poner algunos bloques más. Podrán. Pues voy a. Revisar bien el caso. Esta la puedo sacar acá con esto. Esto es tierra. Entonces tierra y la tierra no me voy a dejar poner encima No sé por qué La tierra a veces no te deja Poner O a lo mejor nunca te deja poner Les voy a acabar hacia abajo Simplemente Si no hubiera mirado hacia arriba No hubiéramos encontrado nunca ese diamante Ahí apareció ¿Vieron? Pero igual sigue estando ese... Esa calaverita ahí Que es como raro, ¿no? Y acá hay más diamante O sea, realmente Ya... Nuestra cantidad aumentó muchísimo Y la pica que tenemos de diamante La voy a utilizar solamente En algún caso que se necesite La verdad No creo que la utilice Y aquí hay más... No creo que la utilice en algún caso Como para partir cualquier cosa No creo que sea mi concepto por ahora Por lo menos No nos sobra tanto Tenemos 34 diamantes Así que nada Así que nada chicos Yo creo que eso va a ser por el día de hoy La verdad Esta piedra se debe sacar con diamante Probable O sea, con la pica de diamante Eso va a ser por el día de hoy La verdad Archimenguil no doy Entonces esto es Un meteorito No sé para qué sirve Meteoro Entonces me voy despidiendo mejor Ya saben que Si les gusta el canal Suscríbanse Déjenme like Comenten abajo el video Y ya saben que lo pueden Compartir Y sería Totalmente Increíble Fíjense que el meteorito Es muy útil Muy útil Muy muy útil chicos Muy muy útil Pero no es Queremos Yo he visto más materiales Yo he visto más de esto Así que lo vamos a ir a recoger En el próximo episodio Yo he visto Yo lo he visto Yo estoy seguro Que he visto más material de eso Así que nada chicos Eso Compartan el canal Si les gusta Si les encanta Si creen que realmente Vale la pena Y eso Ya los veo pronto En un próximo episodio Cuídense